Les contamos que 44 ciudadanos extranjeros han sido sometidos a trabajos de tipo extorsivo. El dragón rojo de Taiwán los captaba desde Malasia con la mentira de trabajos en fábricas en el Perú. Una vez que llegaban, los asesinaban en una lujosa casa de la planicie. Eran obligados a llamar a sus compatriotas para vaciarles las cuentas. Una historia de aquellas. Renzo Manrique tiene el reportaje. Bajo, abajo la cabeza, abajo, abajo. Lo blanco de estos muros jalan la mirada por su lujo. Se levanta lo verde de una vegetación que solo pocos conocen. En medio de aquellas ventanas que solo perduran en el tiempo por quienes están detrás de ellas. Una auténtica mansión en la planicie con piscina y jardines que son protegidos por las púas que no te dejarán entrar ni salir. Durante semanas sobrevolaba sobre esta vivienda el rugido de la fiera más aterradora. El sello de Lampa Asiático conocido como el Dragón Rojo de Taiwán. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, quédense abajo! ¡Quédense abajo! ¡Párese allá! ¡Párese allá! ¡Párese, párese! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Quédense ahí! es la voz de que todo acabó el fin de un encierro provisto de engaños ciudadanos malayos que no entienden nuestro idioma pero que agitan sus manos en señal de que la pesadilla en el perú había terminado la escena que encontraron los policías al interior era desgarradora personas que estaban asignadas obligadas a dormir en el suelo sobre colchones rodeado de una inmundicia llena de desperdicios que nadie se animaba a recoger a cada uno se le asignó una tarea la orden siniestra era una sola realizar llamadas a malasia para estafar a incrédulos ciudadanos al otro lado del mundo y vaciar sus cuentas pero como la policía pudo dar este duro golpe a la mafia asiática y como nadie pudo darse cuenta que en una zona tan privilegiada se cocinaban tantos delitos todo comenzó con el auxilio o la llamada de auxilio en favor de dos ciudadanas de origen asiático las cuales no se les podía entender por su diferente idioma estas dos mujeres habían logrado burlar la seguridad que custodiaba la vivienda escaparon saltando las paredes incluso rozando el alambrado eléctrico todo era mejor que soportar día y noche los maltratos a las que eran sometidas el tiempo tan cruel enemigo solo les dio algunos minutos cortándose los brazos y piernas al paso de fuga cuando llegaron a la comisaría trataban de expresar lo que habían vivido pero nadie entendía un dialecto tan desconocido como los enviados del dragón rojo que estaban a punto de enfrentar estos son los mensajes que a través de un celular se pudo registrar simplemente engaña a la gente por teléfono para conseguir dinero dijo que trabajaba en una fábrica pero era para otro trabajo solo trabajarán en la casa durante un periodo de tiempo determinado no pero obligado si no quiere ser castigado estamos secuestrados mientras esto ocurría sus captores a bordo de este vehículo empezaron a rastrear las salen desesperados en búsqueda de estas dos asiáticas incluso sacan el vehículo que tenían en la parte interior logran patrullar en la zona pero no las encuentran se juntó a todo un equipo de rescate llegaron con armamento propio de un posible enfrentamiento a punta de bala dos sujetos de nacionalidad peruana resguardaban la guarida perfecta luis arango núñez de 26 años y michael chumpita zapata de 42 se negaron a abrir en un primer momento hasta que la policía no podía esperar más les plazas cien está ahí 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 quédense abajo quédense abajo quédense abajo y pares allá pares allá pares 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 quédense Fíjense ya, levántese, levántese, quédense ahí Otro caballero Fíjate ahí Ventanas reforzadas para evitar que cualquier grito pueda ser escuchado La escena del alcohol al gusto que bebían ceremonialmente para aguantar las horas que tenían por vigilar a los rehenes Cajas acondicionadas para efectuar las llamadas Reventaron cualquier posible escondite Pero fue el dinero que no dejaba de contarse que habría la sospecha que se trataba de empresas fantasma constituidas en nuestro país para lavar dinero Bueno, había regular cantidad de dinero, 78 mil soles, 6 mil dólares y muchos billetes de nacionalidad taiwanesa En suma, aproximadamente, en esa moneda, algo equivalente a 46 mil soles La lujosa vivienda es parte del patrimonio de Alonso André Carvajal Fredich Quisimos entablar una comunicación, pero esta nunca se dio Sí, soy Renzo Manrique, reportero de Domingo al Día No, disculpe, no damos información Gracias Según fuentes policiales, por la suma de 8 mil dólares, la propiedad fue alquilada bajo la firma de un ciudadano chino nacionalizado ecuatoriano, quien es intensamente buscado por la policía Se habría encargado de crear una fortaleza hecha a la medida del Dragón Rojo de Taiwán En esa vivienda han acondicionado una infraestructura con drywall y con material acústico Porque de lo que se trata es instalar un call center, o sea, es un centro de llamadas telefónicas, pero masiva La red criminal del Dragón Rojo capta a ciudadanos de Malasia o Taiwán para enrumbarlos en un viaje con escala en Amsterdam Y llegan al Perú con la falsa promesa de colocarlos en puestos de trabajo, en fábricas, pero todo es una pantalla Usted tiene una deuda con la aseguradora tal Y usted respondía, no, ¿qué deuda tiene? Si usted tiene más o menos, está debiendo 10 mil dólares Y además usted ha presentado un documento fraudulento para simular el pago, y eso acá en Malasia es un crimen En el primer piso, las mujeres eran obligadas a prenderse guiones, haciéndose pasar por funcionarias del país malayo Llamaban a sus compatriotas desde la planicie e infringían el temor por deudas inexistentes Un piso arriba, los varones privados de su libertad tenían que implantar la fuerza En el segundo piso de la casa estaba instalado también las mesas donde habían 15 varones de Malasia Ellos estaban entrenados para simular ser policías Las llamadas hasta ese punto se extendían en medio de la confusión, sumándose los datos personales que entregaban las atemorizadas víctimas Y al final le proponen llegar a una conciliación o pase a la corte Y pasaba definitivamente al tercer nivel, que era el tercer piso, el tercer ambiente En el tercer ambiente se encontraban los de Taiwán con cuatro mujeres Ellos podían proponerle una conciliación para que termine el problema y había una transferencia Todo esto responde a la estafa mundialmente conocida como Macao Se establecen en nuestro país, el aproximado debe ser por unos tres meses Porque ese es el tiempo que también puede tener de permanencia un turista en nuestro país Y posteriormente desaparecen Les habían quitado la documentación, les habían quitado los celulares Pero a la hora que iba a terminar, es la hipótesis Simplemente los llevaban al aeropuerto, les entregaban su documento, les habían comprado su boleto y regresarlos también 27 jóvenes extranjeras y 17 varones ingresaron de forma legal a nuestro país Ya que no es un requisito tener visa para pisar suelo peruano La policía encontró un cúmulo de pasaportes de Malasia Pastillas que se investigan para determinar si era para hacerlos trabajar sin parar El dragón rojo de Taiwán tenía a seis despiadados integrantes Dentro de su empresa criminal, los tatuajes toman las formas más oscuras Las verdades que en tinta no dejan de ser su mayor símbolo de pertenencia Guerreros que se enfrentan a los mil demonios Símbolos de la muerte en grandes misterios Señores feudales cargan con la abundancia maliciosa Y por supuesto, el dragón que no se escapa, que no deja de surgir al filo de sus colmillos El traslado de estos ciudadanos de Malasia Cada uno es un costo de cerca de mil dólares Para poder tener el viaje vía aérea hasta nuestro país Con escala en Amsterdam La inversión de la casa, como te mencioné, 32 mil dólares La inversión que en aparatos tecnológicos de última generación son iPhone de última generación Laptop, tablets, aproximadamente 60 mil dólares más Que nos hacen, y más aún, los arreglos que han hecho a la casa, el acondicionamiento Y otras cosas, ¿no? De alimentación, detalles, de todo Estamos hablando de cerca de casi 200 mil dólares Estos seis integrantes del Dragón Rojo, que no disimulan sus miradas Han sido dispuestos a cumplir una prisión preventiva mientras duren las investigaciones Código penal, consideramos que sí existiría una posibilidad de que están en libertad Aquellos puedan fugir Como la detención judicial por fragancia de siete días contra los ciudadanos taiwanes chinos Enrevesados términos legales que tienen que ser interpretados ante la sorpresa de los detenidos El mismo destino corren las víctimas en su intento de dar todos los detalles del cautiverio Los despojaron de sus pertenencias y mezclaron toda su ropa en un mar de afligidos lamentos Señalan los lugares de castigo donde tenían que permanecer en pie, sin comida, sin agua La división de trata de personas coordinan con sus pares de Malasia Para entender cómo se ramifica el Dragón Rojo de Taiwán Ya que no se descarta que en algún lugar se esconden con ensaña a más ciudadanos extranjeros Que no se atreven a escapar por miedo a perder la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!